En un contexto de transformación de las juventudes en América Latina, donde las agendas mediáticas imponen la producción social del miedo y la despolitización, resulta necesario repensar los procesos de empoderamiento que los y las jóvenes construyen. El JUMIC se pregunta por las continuidades y rupturas de los derechos conquistados y las luchas en el escenario actual. Se propone como una instancia de construcción de estrategias y de intercambio de saberes desde los cuales los sujetos y los colectivos hablan, sienten y viven la realidad contemporánea.